Todos unidos formando un solo pueblo que la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre de Cristo, iglesia prenegrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que vivo desde el Padre envió. Que Dios empujarnos y bailar en la iglesia, iglesia prenegrina de Dios. Somos de la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia prenegrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia prenegrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María para salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a participar de la Santa Misa. Al inicio de esta Santa Eucaristía, reconocemos con humildad que no siempre somos buenos, que somos pecadores y por eso invoquemos juntos la misericordia de Dios. Hagamos un momento de silencio. Señor que es un momento de silencio. Soy me y adoré que vas. Vive en mí, Cristo apiado a Él. Contra a ti, yo voy a Él. Vive en mí, Cristo apiado a Él. Contra a ti, yo pegué. En piedad, Señor, en piedad. Soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad. Soy pecador de piedad. Dios, nuestro Padre, rico en amor y en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos la Santa Misa por todos nosotros, nuestros familiares, amigos y bienhechores y por las personas que piden que recemos por ellos cada día. Nos unimos en oración por quienes sufren a causa de la pandemia en sus casas y en los hospitales y por quienes están prestando la cuarentena en los lugares de aislamiento que el Señor los acompaña. Rezamos también de una manera especial por el descanso eterno de nuestros hermanos, que el Señor los reciba en su reino. Celebramos el inmaculado corazón de la Virgen María. Dios, Padre de misericordia, cuyo hijo clavado en la cruz nos entregó a su madre, Santa María, Virgen, como madre muestra, por su intercesión procedemos, que tu iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus pastas en medio de los pueblos. Todos los que las vean reconocerán que son la estirpe bendecida del Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me visitó con la vestidura de la salvación y me envolvió en el mato de la justicia, como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorca con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Tengo la frente hervida, gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llegado de alegría. Mi corazón se regocija en el Señor. El arco de los pacientes se ha quebrado, y los vacilantes se exigen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al despedido, y alza al pobre de la miseria, para hacernos sentar con los príncipes, y darles en herencia un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José, regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlos, sus padres quedaron maravillados. Y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Jesús les respondió, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que decían. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor. Queridos hermanos y hermanas, apenas ayer celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón sacrificado, lleno de amor. Un corazón que desborda en el amor de Dios. Y hoy celebramos el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Un corazón sin manchas. Si miramos atentamente la figura, la imagen del Inmaculado Corazón de María, encontramos unos detalles parecidos a los que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, pero al mismo tiempo distintos. Lo primero, el Inmaculado Corazón de María no tiene una cruz encima, pero sí tiene el mismo fuego que arde en el corazón sagrado de Jesús. Ese fuego de amor que ella enciende para que la humanidad atraída se acerque mucho más a Jesús. Y en el centro del corazón de la Virgen María no hay una corona de espinas, sino una corona de rosas, de rosas blancas, que significan su pureza, su virginidad, su inmaculada concepción, para decirlo en unas palabras más facilitas. Y entonces encontramos en María signos de que ella es no solamente la madre del Hijo de Dios, sino nuestra propia madre. Es más, Jesús al pie de la cruz fue capaz de donar a su propia madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Meditemos ahora con la última línea del Evangelio de hoy. María conservaba estas cosas en su corazón. Celebrando al Inmaculado Corazón de la Virgen María, nos toca meditar precisamente todas estas cosas que la Virgen María vivió y que guardó y conservó en su corazón para después enseñarlo a los discípulos cuando Jesús ya no estaba entre ellos. Nos toca meditar por un momento, quizá vale la pena, los siete dolores de la Virgen María. Y el primero, la gran profecía de Simeón, una espada te atravesará el corazón, te atravesará el alma, son las palabras de Simeón. Y precisamente esa es otra de las diferencias entre el Inmaculado Corazón de la Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús. Porque el Inmaculado Corazón de la Virgen María tiene una espada atravesada, una espada que atraviesa ese corazón. Y claro, el sufrimiento de la Virgen María, saber cómo irá a ser el dolor que atravesará su alma, al saber que este hijo a quien tanto ama, tendrá que padecer para que la humanidad quede redimida. El segundo dolor de la Virgen María, tener que dejar toda su seguridad, su familia, los más cercanos que tenían, e irse como inmigrantes a Egipto, dejando su tierra, su familia, lo más querido. El tercer dolor de la Virgen María es precisamente el pasaje que comentamos hoy. La tristeza de saber que su hijo está perdido y tiene que buscarlo tres días para que el hijo le diga, María, no se preocupen, tengo que dedicarme a las cosas de mi padre. Y María conservaba estas cosas en su corazón. El cuarto dolor de la Virgen María es ese encuentro con su hijo que va camino al Calvario y se acerca para decirle, hijito, y le dice, madre, no te preocupes, tengo que hacer nuevas las cosas. Tengo que llevar a fin la obra de mi padre hasta la cruz, hasta la cruz. Y meditamos todos los dolores de la Virgen María y pensamos precisamente en Jesús que llega al Calvario, que es crucificado, que es colgado en la cruz para nuestra salvación. El quinto dolor, el sexto dolor, esa espada, esa lanza que atraviesa su corazón y que hace que la madre caiga en tierra, porque ya el último suspiro de su hijo es inminente. Y el séptimo dolor de la Virgen María, recibir a su hijo en sus brazos y después ver su sepultura. Qué tristeza y qué dolor que lleva el corazón inmaculado de María, nuestra madre. Señor, nosotros aportamos para que ese corazón de nuestra madre ya no sufra más. O también, como al sagrado corazón de Jesús, seguimos poniéndole espinas, seguimos siendo indiferentes y nos apartamos de él. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que unidos al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de la Virgen María, nosotros meditemos y busquemos lo que más nos conviene para poder acercarnos a Dios nuestro Padre. Y seguimos, por último, en oración y comunión con las hermanas Rabasco que siguen celebrando. Son las únicas que celebran tres fiestas juntas, tres días de celebración. Felicidades y seguimos rezando. Que el Señor les bendiga y acompañe. Amén. Presentemos ahora nuestra oración al Señor. Recemos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por los sacerdotes, religiosos y religiosas, por nuestros agentes de pastoral. Que el Señor nos renueve cada día y nos guarde en el inmaculado corazón de María, nuestra madre. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recemos por las familias, por nuestras familias, para que vivan unidas en el amor y en el respeto mutuo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recemos al Señor por aquellos que sufren a causa de esta pandemia. Que el Señor los acompañe y les fortalezca. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recemos también por quienes están trabajando en primera línea, defendiéndonos de este virus. Los médicos y enfermeras, los trabajadores en salud, los policías y militares. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Recemos por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de nuestros seminaristas, para que el Señor los anime y, sobre todo, nos regale nuevas y santas vocaciones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Caímar Rayante, Claudio Vázquez Cachal, Jorge López Torquemada, Matilde Flores y Corina Ruiz Copri. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios y Padre misericordioso, acepten tu bondad nuestra oración, que con fe te hemos presentado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos el pan y el vino. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, Te ofrecemos también. Amén. Nuestra vida y nuestro amor, le ofrecemos Señor, el amor y la esperanza, los dolores también, de este pueblo que te gusta. Te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, la alegría de amar, la alegría de amar, te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es el Señor de mis manos, es el sacrificio para que nos encienda en el amor de la Virgen María Madre de la Iglesia. Y merezcamos ser asociados con ella, más íntimamente, a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y glorificar como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra, con su corazón inmaculado, mereció concebirla en su celo virginal, y al dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles, en la espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal y con bondad, protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabamos. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabamos. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabamos. Santo es el Señor, digno de alabamos. Amén. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos, Padre Santo, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, feliz Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya evolución quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con los santos reyes y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Guadalubén, a Monseñor Carlos, nuestro Obispo Emérito, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hayas en tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Sí Señor, líbranos de todos los males, y concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos preparamos para la Santa Comunidad. Catero de Dios, Catero de Dios, que grita sea el pecado del mundo, Catero de Dios, que grita sea el pecado del mundo, De piedad, Señor, de piedad, Señor. De piedad, Señor, de piedad, Señor. Volteo de Dios y en distancia al pecado del mundo. Volteo de Dios y en distancia al pecado del mundo. De piedad, Señor, de piedad, Señor. Volteo de Dios y en distancia al pecado del mundo. Volteo de Dios y en distancia al pecado del mundo. La salva, Señor, la salva, Señor. La salva, Señor, la salva, Señor. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felicen los invitados a la mesa del Señor. Señor, saldí. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 serán siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la malidad. Mientras estaba en la cruz, dijo Jesús al discípulo a quien él amaba, aquí tienes a tu madre. Padre, Oremos. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, relojamos a nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que les bendiga y acompañe Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Señor pueden irse en paz. Que tengan un buen día. Gracias, Padre. Madre, eres de luna, eres una flor, una flor blanca y preciosa. Madre, eres una flor, una flor blanca y preciosa. Madre, eres 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 una flor blanca y preciosa.